Para el betún de queso crema vamos a ocupar una cucharada de vainilla, la mitad de mantequilla sin sal y la mitad de queso crema. También vamos a ocupar media taza de azúcar glas. Vamos a cremar la mantequilla con el queso crema y después le vamos a agregar la cucharadita de vainilla y al último la media taza de azúcar glas. Y vamos a batir muy bien. Y listo, así nos queda nuestro producto de queso crema. Ya nada más lo puse en una manga pastillera con una guilla y decoré los cupcakes. Y listo, así nos queda nuestro producto de queso crema. Es súper fácil y la verdad espero que les guste mucho. Anímense a prepararlos hasta para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!